Hola Neylar Artistas, bienvenidos a mi canal. Aquí encontrarás videos, tutoriales, haul, reviews y mucho más. Si te gusta todo lo relacionado con el Neylar, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Y recuerda, atrévete a crear. Y los materiales son... Base tratamiento de Maxibel, Admis Willi, goma protectora Fanny Statis, Admis Teodoro, la línea de Ice Cream de Bardot número 6, Admis Felipe, esmalte especial para estampar negro y color blanco en la marca Conat, efecto gel de boge para el brillo. Vamos a utilizar el estampador Crystal Clear de Moyulondo, su scraper, el pincel plano para retirar exceso, el pincel número 00 para delinear, también utilizaremos la pinza para retirar la goma, espumas para difuminado, de las pinturas acrílicas, las acuarelas Fanny Statis, el color dorado y plateado, el tapete de silicona Your Magic Workshop y las placas para estampar Nijo Lee y la de Bore Prairie. Aplicamos nuestra goma protectora sobre laterales y cutícula. Seguidamente ubicaremos los tres colores en línea recta para hacer el degradé. Luego vamos a dar pequeños toquecitos con la espuma para descargar el color. Este paso lo repetimos cuantas veces sea necesario. Retiraremos el exceso de color con nuestras pinzas y utilizaremos el brillo tornasol para dar más luz a nuestro diseño. Aplicaremos el esmalte blanco sobre la placa y recogeremos con el estampador y ubicamos sobre nuestra uña. Ahora con el esmalte negro vamos a estampar a la muñeca oriental. La ubicamos sobre nuestro tapete para hacer el reversa y dibujarlo con las acuarelas Fanny Statis de color dorado y rojo. Lo que haremos es rellenar la muñeca para darle muchísima más luminosidad. Ahora lo que haremos es retirar el sticker con nuestras pinzas y lo ubicaremos sobre nuestra uña haciendo un poquito de presión para que el diseño se quede bien adherido. Y lo que haremos es utilizar nuestro pincel plano para retirar todos los excesos y el diseño nos quede totalmente limpio. Por último ya lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro brillo efecto gel para que el diseño nos quede totalmente terminado.